Como pueden observar, hice o recreé lo que sería una especie de cine, que no es el mejor cine de todo el mundo, pero me salió bastante guapo, tengo que admitirlo. Como pueden observar, por este costado tenemos esta salita muy guapa con esto, que es muy importante, pero lo vamos a ver más adelante. Cruella de Bill, muy bonito, lo ponemos desde acá, vamos a subir arriba de todo, así se vería desde acá. Estoy brillante. Willy, una locura chicos.